¿Qué pasa Zagalería? Las 2 de la mañana, un vídeo de jinete nocturno Este fuera de control Voy a apagar la luz, a ver cómo se ve Vamos a ver Vamos a ver, yo lo que os quiero hacer esta noche es una pregunta Estoy viendo últimamente muchos vídeos de muchas tontunas y muchas tontunas, vamos a ver Las líneas de canto de canario, sea del tipo de canto que sea, estos son timbros originales, pueden ser floreados, pueden ser timbros clásicos y me voy a ir y me voy a ir al color Las líneas de canario de color, ¿cómo se fija una línea en una casa? Una casa es un aviario ¿Cómo se fija una línea de canto en una casa? Todos estos que dicen que no hacen consanguinidad que no hacen consanguinidad el que no da consanguinidad no tiene una línea de pájaro fija fijada de canto o de golo las líneas se fijan haciendo consanguinidad ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que tiene un macho de una casa o una hembra de otra casa os lo voy a explicar para la gente nueva estáis viendo vídeos de campeones que dicen abiertamente que hacen consanguinidad está claro es que está claro no hay otra manera de hacerlo el que diga lo contrario no tiene nada bueno tiene pájaros pero no tiene nada bueno voy a hablar para gente nueva para que me entendáis fijaros si es fácil si tú tienes un pájaro un maestro y le metes una pájaro de otra casa los hijos los hijos que te den el canto va a ser una mezcla de los dos pero es que si te coges y te buscas otra pájaro de otra casa y le metes el mismo maestro va a tener un nido de pájaros que van a ser de otro canto diferente y va a tener los hijos de una hembra van a cantar de una manera y los hijos de otra hembra van a cantar de otra aunque el maestro el padre sea el mismo así de fácil la había entendido así de fácil qué pasa en una casa o en un aviario vamos a decir que es un aviario no se pueden tener diferentes tipos de cantos porque nunca va a tener un pájaro un canto cerrado y nunca va a poder que esto es lo más importante escucharlo bien escuchado oye nunca va a poder depurar esa línea ¿por qué? porque lo que queremos en el timbrero original es que sean pájaros completos que tengan todas las notas todos los giros y que los giros sean de alta puntuación y si empezamos a hacer mezclas con este que canta que es el padre de dos y cuatro hembras diferentes al año siguiente tendremos que ver qué es lo que nos quedamos pero ya como no queremos hacer consanguinidad ya tenemos que echar manos de pájaros de otros y nunca terminamos un trabajo nunca terminamos y esto lo que interesa es terminar ¿cuánto se tarda? yo voy a tardar cuatro años pero los que sigan con el rollo de la que no se puede hacer con sanguinidad no terminan nunca y van a sacar 50 pájaros 50 pichones y ninguno de los 50 va a valer para nada porque ninguno va a ser completo y ninguno va a ser un pájaro bueno ninguno va a ser bueno si sale uno bueno como no sabemos para el año siguiente con qué tenemos que echarlo tendremos ese bueno pero es que no sabremos al año siguiente qué tenemos que hacer con él me había entendido no sabremos al año siguiente qué tenemos que hacer con el pollo bueno que nos ha dado porque no queremos criar en consanguinidad ya no nos podemos criar con la hermana la abuela y las madres porque entonces no queremos porque no queremos nunca terminamos el trabajo nunca terminamos me había entendido los que dicen que no crían en consanguinidad no tienen pájaros que vargan no los que dicen abiertamente que crían en consanguinidad son los que tienen los que tienen los pájaros buenos qué pasa qué pasa pues estoy viendo últimamente los comentarios los vídeos es que sí crían con sanguinidad pero no dices cómo lo hacen vamos a ver vamos a ver voy a decir una cosa los vídeos que veis de los canales de gente que sabe que son campeones compiten 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 quiere decir que no os van a contar cómo lo hacen tenéis que ver los vídeos sacar las conclusiones que podáis intentar aprender intentar aprender por otros medios en un vídeo de youtube no os van a decir cómo se hace eso porque el vídeo se lo están viendo dos mil personas y el tío está en competición y no te van a decir cómo hacen los cruces porque no te van a decir eso también es criticable es que yo también estoy viendo que eso también es criticable es que no te dice cómo hacen los cruces cabrón que no te lo dices si te parece que vas a ir a tu clase y te lo paces es que tenéis cosas yo no sé tenéis cosas vamos a ver que yo os diga que yo os diga que no estoy en competición que puede ser que esto sea así pero es que incluso sin estar en competición tampoco os lo voy a decir con ti menos un tío que se dedique a eso ¿entendéis? porque es que ya no es que me veáis a lo que la gente que yo quiero que me vea es que me está viendo todo el mundo y hay gente que yo no quiero que sepa cómo se hace eso porque a mí me ha costado aprenderlo 40 años y no lo voy a decir con ti menos los que están en competición es que esos de cajón esos de cajón ahora tenéis que quedaros tenéis que quedaros con la base la base es la base es que sin hacer con sanguinidad no vais a cerrar una línea de canto eso es vuestra vida entera y parte de Marte y de Venus y de Júpiter y un poco del fondo del volcán del universo nunca nunca voy a terminar nunca voy a terminar un trabajo aprended de los coloristas los coloristas eso lo tienen asumido eso lo tienen asumido que hay que criar en con sanguinidad por el fenotipo del color o de la postura nosotros tenemos que criar en consanguinidad por el genotipo de la voz del canto de la voz del canto no de que ese sea gris me lo quiero porque es bonito aquí hay un gris y va afuera cuando mismo se mude y solo hay uno que ese y ese va afuera porque ese pájaro a mi no me vale para nada y todos los que se quedan son verdes pues son verdes porque porque hay 11 verdes y un gris y ha dado la casualidad de que el gris no vale yo no me lo voy a quedar porque sea bonito porque sea gris y solo tenga de 14 pájaros un gris no 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 me vale no me vale si no me vale porque no canta como yo quiero que se va afuera estoy hablando están ahora mismo en muda pero que si pues es muy fácil que sea uno de los que vayan fuera porque de los 14 pájaros si hay 7 machos se van a quedar 3 y los otros van fuera entonces yo me vengo a referir estamos haciendo el vídeo de lo que la gente dice y lo que no te dice porque canta bonito y porque no se que no no vamos a ver en tu casa tienes que tener un canto cerrado tiene que ser tiene que ser todo igual que canten todo igual porque no es porque sea más bonito sea más feo que canten todo igual mirad escuchad bien lo que os voy a decir no es por eso es porque tenéis que trabajar esa canción para que lo que le falte a la canción se lo podáis meter y para los para los giros que tenga esa canción que a vosotros os guste que a ustedes os guste llevadlo a la máxima puntuación posible y no tener 5 canciones en una diario porque eso no puede ser eso aquí en Murcia le decimos mirad eso aquí en Murcia le decimos va a sonar feo porque es un vídeo público pero eso aquí en Murcia le decimos tormenta de mierda o tortilla de mierda ¿entendéis? en una casa se tiene que oír todos los pájaros igual no habéis visto los vídeos de la gente que tiene timbrado original que son máster que todos los pájaros cantan igual todos los pájaros cantan igual no que te saquen 4 pájaros a la mesa y cada uno cante de una manera eso eso no vale para nada eso es un desastre desde el principio hasta el fin la mayoría ser felices y pasarlo bien y yo no sé qué más deciros hay muchos vídeos hay muchos canales de timbrado original hay muchos canales de Gantt que cada uno dice lo que es creer que funciona lo único que tenéis que hacer es comparar lo que veis de quién lo hace de quién lo hace y comparar lo que veis y lo que oís y lo que escucháis y lo más importante no esperéis no esperéis no esperéis que os cuenten cómo se hacen las cosas porque no lo van a contar y no veáis los vídeos esperando que os cuenten cómo se hacen las cosas porque no lo van a decir coger lo que podáis y quedaros con eso y luego pues a los amigos a los maestros o a quien sea aprender muchachos sed felices y pasarlo bien salud